Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Solo déjeme tomar un sorbito de agua. Un momentito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vaya. ¿Cómo me los ha tratado la vida? Exceleando, me va a decir. ¿Cómo le fue con el ejercicio de ayer? A ver. ¿Me escuchan? Ángela, yo la veo ahí bien, pero ya entusiasmada, que ya no quiere participar. No, no, lo que pasa es que, para serle sincera, estoy tratando de, intentando de hacerlo. Y por eso estoy, estaba como ahorita, en un tiempito viendo otra vez la clase, porque es la única manera de volverme a retroalimentar para hacerlo. ¿Y entonces no, 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 no? No. No lo intentó, ¿no? Ahorita estaba en eso, sí, lo que pasa es que como mi hija está haciendo tareas y le tenía que postar la computadora. No he tenido mucho tiempo también, sí, así que le he estado sacando carrera y le dio que se apurara porque ya me tocaba la clase. Ah, pero qué lástima que no lo intentó Ángela. No, sí estoy en eso, pero sé que tengo que hacerlo, debo de hacerlo, porque cuando no los termino, digamos, en la clase, después lo hago, pero veo la clase. Ah, ok, ok. Sí. Vaya, es importante practicar, ¿verdad? Y no dejarlo así como para después, ¿verdad? Exacto, es que tengo que, tengo que saber, tengo que aprender. Así es, por eso estamos en el curso. Vaya, solo déjenme tomar el listado de asistencia. Vamos a ver, voy a abrir el listado, déjenme chequear. Aquí lo tengo ya. Estamos jueves 9, ¿verdad? A ver, Ana Margarita, ¿se encuentra por ahí? Presente, buenas noches. Eso. Ángela, ya estuve platicando con usted. ¿Brian? Brian siempre está tempranito y creo que no ha venido, ¿verdad? Presente. Ah, ahí está, perdón. Perdón, perdón. Edwin. Presente. Mauricio, Mauricio. Mauricio. Aquí estoy. Ah, pero parece que está dormido, Mauricio. No, no, pero nada. Iris, Lisset. Iris, Lisset. Nada. A ver, Isaías. Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches. Elizabeth. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Espérame, espérame. Isaías me dijo que sí, vean. Ah, Yasmín se me estaba zapando. ¿Yasmín? Presente, buenas noches. Muy bien. Lester. Creo haberlo visto por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Lucero. Buenas noches. Ok, buenas noches. María Inés. María Inés. ¿Dónde está? Maritza. Buenas noches. Buenas noches, Maritza. Norma. Norma. ¿Se encuentra por ahí Norma? Ruth, Anabel. Presente, ingeniero. Bien, Wendy. Wendy. Parece que no está. Zulma. Aquí, ingeniero. Excelente. Bueno. A ver. Levánteme la manita aquellos que ya terminaron los ejercicios que les dejé el día de ayer, por favorcito. Levánteme la manita. No puedo creer que nadie me levante la manita. Ah, estoy viendo ya a Lucero. Estoy viendo a Isaías. ¿Quién más? A Zulma. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vale. Entonces voy a preguntar de otra manera. ¿Quién hizo algunos ejercicios? Tal vez no todos. Pero algunos. ¿Quién? Cuénteme. Levánteme la manita. ¿Quién? Ay, no puedo creer. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es que ahorita lo vamos a hacer. Con la ayuda mía. Oye. Gracias, ingeniero. Ángela, usted es elegida ahorita. Usted es la primera. Ya se me sorprendió, ¿verdad? No va a compartir su pantalla, Ángela. Oye. Sí. No le escuchamos. Si nos está hablando, no le escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Por favor, ingeniero. Que. Tengo el reporte de vendedores y remesas, pero era el siguiente, ¿verdad? Era, ya le digo. Es el que han dado. Tarea validaciones de datos básicas, se llama. Tarea validaciones. Así sí, aquí está. Ok. Ahorita comparto un montón de ahí. Por favor. Por favor. Vamos a ir a resolver la primera columna, la de código, ¿verdad? Sí. Bye. Primero, Ángela, marque el rango desde la A5 hasta, ya le digo, ¿dónde? Hasta la A20. Ok. Bueno, ahora busque validación. Validación era en... En la ficha datos. No le veo la ficha de datos. Sí, fíjese que eso es lo que estaba viendo, que no tengo... Algo le pasó a mi Excel. No sé si me escucha, ingeniero. Sí, le escucho. Ajá. Porque en eso me estuve que no hay... Aquí vi... Ajá. Esto está sospechoso, Ángela. Yo cuando le vi solo inicio e insertar, dije yo, ¿qué versión de Excel está usando? ¿La más básica del planeta o qué? ¿Se supone? No, pero algún error tiene en su maquinita. Y usted también solo ve... Usted solo ve archivos... Solamente... Pero fíjese, solamente eso, pero tenía en otro... Como que este... ¿Y será que está en otra máquina? No, en mi máquina. Pero como la prestamos, ¿verdad? Pero es la misma que usó ayer. Sí, sí, pero desde ayer tengo este problema. Por eso es que no pude avanzar. Mire, esto está un poco sospechoso. Yo creo que tenemos que mandar atrás a la fiscalía. Ay, no. Sí, no, 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 no se ve. Ah, pues no me va a poder ayudar. No nos va a poder ayudar, Ángela. No voy a poder aprender, mejor dicho. Ay, Diosito. Mire, le recomiendo que cierre el archivo y lo vuelva a abrir. Ok. Pero por efectos de tiempo, oye, le vamos a dar una oportunidad a alguien más. Va, ok, ingeniero. Va. Voy a dejar de compartir. Me salvé, va a decir, Ángela. No, yo, no, porque yo necesito y no tengo las herramientas para seguir. Va. Gracias. A ver, Ana Margarita, tal vez usted nos pueda ayudar con la primer columna. Ana Margarita, me apagó la cámara. Yo no estoy, dijo. Sí, estoy, pero no encuentro cómo compartir, permítame. En la comput está en la reunión o en el celular. Yo veo que más en celular. Sí, en el celular estoy. Ahí solo que con el celular nos enfoque. Ahí la pantalla. No sé si se logra ver. Eh, espéreme, le voy a dar clic derecho a su pantallita y le voy a poner ping para, ay, que se me hizo. Ah, ya, ya la vi. Le voy a poner ping para poder verla en tamaño grande. Hoy sí, ya la veo. Vaya, ¿completó usted el código? Ana Margarita. No, eh, sinceramente, la clase de ayer yo no estuve presente. Ah. Ya que se me encontró. Entonces no la he podido ver. Ah, vaya, mire, entonces le vamos a dar los pasos, oye. Eh, necesito que, después de haber sombreado el, el, el rango, se vaya a la ficha datos. Sí, acá estoy ahorita. A ver, de, busque en, ya le digo dónde, espéreme. Busque en el grupo que se llama herramientas de datos. Sí. Hay un botoncito por ahí, justo un poquito más arribita, donde está, que se llama validación de datos. No, 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 un poquito más abajo. Abajo, 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 abajo. Izquierda, derecha, pégale aquí, pégale allá. Esa es la validación de datos. Ay, este profe es divertido, vea. Arriba, abajo, izquierda, derecha. No, más abajo, más arriba. Va, de, 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 de la flechita que está un poquito más a la derecha, en ese mismo botoncito, en ese mismo comando, hay una flechita. Allí, elija validación de datos. No, ya se me fue mucho. Allí, 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 cabal, allí. Va, elíjame validación de datos. Va, en ese cuadro de diálogo, me va a elegir de la lista donde está permitir. Denle un clic ahí en permitir. Me va a elegir, quiero ver... Personalizada. Veamos en personalizada. No, perdón, en longitud de texto. Longitud de texto. La penúltima. Vaya. Ahora, la opción que dice datos, la va a dejar en entre. Ah, ya se me ocurrió otra cosa. Denle un clic a esa lista donde está entre. Sí. Y póngale igual a. Igual a. Longitud. Póngale seis. Porque eso es lo que nos pide el enunciado, ¿verdad? Seis. Un seis, nada más. ¿Por qué? Porque el enunciado, ¿qué nos dice? Cadena de seis caracteres alfanuméricos con números o letras. Vamos a ver si funciona. Ahora dele aceptar. Vaya. Ahora, ubíquese, por ejemplo, en la A5. A5. Y escriba cualquier cadena de texto que conste, oiga, 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 que conste de seis caracteres. Pueden ser combinaciones de letras y números al estilo de un código. Seis. Presione Enter. Se lo agarró, ¿verdad? Ahora, pruebe escribiendo otro dato, pero con siete caracteres. O los que quiera después de seis. Presione. Ahí está. Ah. Ah. Que le dijimos al Excel que en esa columna solo queremos que aparezcan un máximo de seis caracteres. Es más, ni siquiera un máximo, un máximo, sino que cabalito seis. Quiere decir que si escribimos más de seis, o si escribimos menos de seis, nos va a dar el error. El Excel nos exige en este caso con esta columna que tienen que ser seis caracteres. ¿Estamos bien, Ana Margarita? Estamos bien. Muchas gracias. Bueno, cierreme ese mensajito que está ahí. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más. Vamos a ver si nos ayuda Isaías. Ya puede parar de compartir, Ana Margarita. ¿Isaías nos ayuda? Sí. Ahorita le comparto pantalla. Bueno. ¿Me escucha bien? Fuerte y claro. Me tocó ponerme en los audífonos porque está lloviendo aquí. A nombre. Qué raro. Sí, yo no sé de lluvias todavía. Chabar. No es tiempo. Está lloviendo por aquí. Ok. Vale, explícanos. Usted sí lo hizo, ¿verdad? Sí. Vamos con fecha de ingreso. Correcto. No, no, no quiero ver así. Sí, fecha de ingreso. Y ahí nos pide que, la fecha mínima es marzo de 2010 y la fecha máxima, diciembre de 2017. Correcto. En, en este caso, seleccioné el rango desde la B5 a la B20. Perfecto. Luego nos vamos a la ficha datos, herramienta de datos y nos vamos al comando validación de datos. Seleccionamos validación de datos y, en este caso, en el criterio permitir, tomé de la lista la opción fecha. Así es. Y, luego, le indice que los datos sería con la opción entre. Perfecto. Y, luego, el cuadro de diálogo me pedía fecha inicial, ahí le puse 1 del 1 de 2010 y la resta final 31 de 2017. Excelente, Isaías. Yo sabía que usted no me iba a fallar. Le felicito, oye. Gracias. Bye. ¿Cómo vamos ahí, Ángela? Hola, compañero, escuchando la explicación. Pero, ah, si es que no lo puede hacer, ¿verdad? No, no, estoy bajando, pero es que algo le pasa a mi ser no estaba así. Ah, bye. Ok. A ver, alguien que tenga dudas ahí con el segundo ejercicio, o el primero o el segundo, me avisa. Bye. Vamos a pedirle a... Quiero ver. Vamos a pedirle a Wendy. Wendy nos puede ayudar con... la columna de turno. No, perdón, perdón, la columna de sueldo. Tengo un problemita ahorita, no me está cargando el Excel, y he querido abrir el... desde que empecé. Ay, no le creo. ¿Te ha visto el ejercicio, Wendy? Sí, lo estaba, lo estaba haciendo. ¿Y estaba o como la cosa? O sea, lo terminó, estaba haciendo, o sea, lo intenté abrir temprano el problema que no sé por qué no esté situando problemas para abrir directamente el Excel y solo me queda así como en cargar y no me... Y ya se lo vi. Ya se lo vi. Entonces, ¿qué? Eso. Vamos a esperar a que termine de cargar. Le damos oportunidad a alguien más. Zulma, yo sé que usted no me va a fallar. Ahorita le compártelo, por favor. Vamos a ver. En la de sueldo, vamos a ver. Sí. Y quiero ver, yo la puse, me fui siempre en Dat, en Datos, seleccionamos primero todo el rango que necesitamos. Correcto. Y en la validación, número entero y en Datos, mayor o igual que, y en mínimo, ochocientos cincuenta. Oh. Hagamos la prueba. Ahí está, como dice, mayor o igual que ochocientos cincuenta. Ahí en la ochocientos noventa me lo aceptó, pero si ponemos, por ejemplo, setecientos, ya no lo acepta. Bravísimo. Un aplauso, por favor, para Zulma. Pero si no nos enciende el micrófono, no se escucha. Ah, Isaías lo envió virtual. Vale. Muy bien. Vamos a ver si nos ayuda Lester. Lester, con la columna número cuatro, por favor. Lester, Lester, ¿me escucha? Ah, yo creo que Lester llevo cansado y mejor se fue a dormir después que puso ahí la clase, vean. Ay, no, yo mejor me dudé, Maritza. Bueno, entonces nos va a ayudar Maritza. Con gusto. Muchas gracias. En la columna D. Nos va a compartir Maritza, perdón, compártanos. Perdón, perdón. Son los nervios. Ay, ¿por qué? Si aquí estamos en confianza. Somos amigos virtuales todos. Excel. Este. Ahorita. Ve mi pantalla, ingeniero. La vemos, pero bien nítida. Perfecto. Solo permítame un segundo. Le decía en la columna de turno, ¿verdad? Ajá. Este, columna D. Me fui al grupo datos. Datos en la, déjame un segundo, te voy a mover esto. Es que maximice la ventana. Sí, ahorita. ¿Verdad? Ahorita sí. Hoy sí, ya se ve mejor. Ahora sí. Me fui para, para el grupo de datos, en datos, herramienta de datos, y en, ¿cómo se llama esto, ingeniero, perdón? Validación de, ah, el comando. Sí, el comando, en el comando, validación de datos. Ya sé qué me iba a decir, me iba a decir el botón. Por eso pregunté. Validación, la opción validación de datos, y, este, me fui a permitir, y las opciones, tomé lista. Ok. Y, al crear una lista, me pide las, crear, ¿verdad? Los, los argumentos, los criterios, perdón. Los criterios. En este caso, como les dice, eh, verdad, que puede ser, mañana, tarde o noche. Ok. Y acá lo creé, ¿verdad? Ajá. Le di aceptar, y me creo una lista. Tarde, noche, ¿verdad? Si yo pongo, eh, perdón, si yo escribo otro, otro dato que no sea, alguno de esos, no me lo permite la tabla, por ejemplo, vespertino, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? Y así fue. Excelente, Marisa, un aplauso, por favor. Gracias. Bravísimo. Sí. Ay, ahora cómo me salgo, Ñedir. Este, busque, eh, mueva el puntero. Aquí, aquí lo tengo, gracias. Ah, bye. Ok. Gracias. Bueno, bueno. A ver, Brian, ¿nos puede ayudar con el siguiente, por favor? Vamos con la columna. en el teléfono. Está bien, está bien. Está bien. Lo voy a piñar. Vaya. Cuéntenos. Creo que se ve ahí. Sí, mira bien. Vaya, primero lo que hice, bueno, yo lo hice según como yo entendía. Seleccioné de la E5 a la E20. Uh-huh. Lo hice, me metí en datos. Me fui a validación de datos. Y ahí le puse, eh, permitir hora, entre, y como dice ahí, lo más temprano que son las 7 a.m. Y lo más tarde que son las 7 p.m. Ya al poner otra hora, Uh-huh. Ya me tiré error. Bravísimo. Brian, lo felicito. Bueno. Ok. Vamos a ver. Vamos con la columna de número de celular, ¿verdad? Quiero ver. Sí. Nos va a ayudar. Vamos a ver. Nos va a ayudar. Eh, espéreme que ando buscando a alguien por ahí. ¡Lucero! Yo sé que también nos va a ayudar. Está bien. Ahí está el contacto. Me confirma si se logra ver. Se logra ver bien. Ah, gracias. Este, seleccioné esta parte de la columna de celular y me fui siempre a datos, luego a la parte de validación de datos. Uh-huh. Y le coloqué número enteros para colocar los números completos. Le coloqué en los datos, entre, y le coloqué desde los, se podría decir, seis mil, cero, 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 y hasta el último dato que aparece. Si yo, por ejemplo, coloco en esta, se le va a aceptar. Si yo me coloco aquí, le pongo cinco mil, da error. Ah. Y si yo, por ejemplo, coloco dentro del rango, seis, cinco, cero, 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 ese sí lo permite. Ok. Ahora, eh, Lucero, fíjense que hay un detallito que hay que salvar ahí. Observe que los números de teléfono deberían de estar separados por un guión. Ah. Sí. Eh, ¿pudo lograr eso Lucero? Yo creo que no, ¿verdad? No. Pero, espéreme, espéreme, antes de cometer el error, porque a cometer el error vamos. Nosotros no podemos, dentro del cuadro diálogo de validación, no podemos meter un guión. Ajá. O sea, eso es como que le digamos que vamos a restar. Ajá. Vea, seis mil menos cero, 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 y eso no tiene sentido. Vale. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Si gusta, cierre ese cuadro de diálogo. Márqueme todo el rango de nuevo de los números de teléfono. Todo, todo, todo el rango. Vaya. Póngame mucha atención lo que va a hacer Lucero. Váyase a la ficha de inicio y los demás también, que me imagino que no le funcionó con el guión. Ponga mucho ojo. Existe algo, Lucero, que se llama formato personalizado de número. ¿Cabe usted que es eso, Lucero? Sí. Sí, ok. Vamos a más formato de número, entonces. y al final, ajá, y nos aparece personalizado. En tipo, ¿qué vamos a hacer ahí? tendríamos que colocar los ceros y quizá dentro del, entre los cuatro, los cuatro, colocar el guión. A ver, intentémoslo. No. Hubo una clase en que yo les hacía el formato personalizado de números, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que yo dije acerca del símbolo numeral? ¿Qué representaba un número dentro del, del tipo? Que el símbolo de un numeral representa a un número. Quiere decir que en vez de cero, 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 numeral, 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 guión, numeral, 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 numeral. Ok, dele aceptar. Mire la magia. Sí. Ahí está. Tomemos en cuenta entonces lo que hemos aprendido en las clases anteriores y pongámoslo en práctica. Y no solo hoy, sino para siempre con el Excel, ¿verdad? Muchas gracias, Lucero. Gracias. Bye. A ver quién nos ayuda con el último. Nos va a ayudar Lester. No sé si ya se despertó. Bye. Norma. No sé si nos puede ayudar Norma. Hola, Norma. Norma se encuentra por ahí, por cierto, que voy a mencionar aquellos que no me respondieron al inicio de la clase para pasarles la lista. Iris Lisset. Iris Lisset se encuentra. No, vea. María Inés, vea, ya está por ahí. Y me falta, quiero ver, Wendy. ¿Se encuentra, Wendy? Aquí estoy. Va, y me vino un poquito tarde quizá, ¿verdad? Sí, ingeniero. Vaya, Wendy, y usted nos puede ayudar con el último, con la última columna. Wendy, ¿me escuchó? Sí, permítame. Que tengo en el teléfono, tengo que subentarlo. Estaba haciendo porque no lo había terminado, pero ahorita estamos. es, vemos, con respecto, y, 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 Pues creo que me coloco acá sobre lo que es municipio, me voy para fichar datos, luego en validación de datos y acá pues creo que es, tengo que poner personalizada y luego, no me personalizada, perdón. Lista y le pongo los, lo que son, dice, pero te decía que los nombres de los municipios. Ajá, pero espéreme, eso usted no lo ha hecho todavía. No, ahorita lo estaba terminando hacer. Vaya. Entonces supongo que ahí voy a poner en origen, tengo que poner los 16 municipios de. No, no son 16. ¿Cuántos son? 19. 19. 19. Correcto. Ajá. Pero lo vamos a hacer. Espéreme, espéreme, Wendy, lo vamos a hacer de otra manera. Dígame. Usted ya tiene la lista de los municipios. No iba a ir a San Google ahorita. Ah, mire, es que fíjese que apenas no, no, no distinguimos muy bien su pantalla. Se ve bien borrosa, 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 aunque le acerque. Este, necesito que me ayude a alguien que sí me comparta desde su compu, no desde el celular. A ver, ¿quién sería el voluntario? Tal vez Brian nos pueda ayudar. Ah, no, usted también está con celular, vea. Eh, quiero ver. Espérenme, quiero ver. Le vamos a pedir a... Mauricio, ya entró Mauricio. Mauricio. No lo había visto, Mauricio. ¿Me escucha? Mauricio. Hola, hola, Mauricio. Bye. Quiero ver, Isaias, ayúdeme usted. Ok, ahorita le comparto. Bueno. ¿Cómo lo hizo usted, Isaias? Eh, la puede ver. Ahorita va entrando, ya, ya podemos ver. Ok. ¿Cómo lo hizo usted, Isaias? Vaya, en este caso, como hemos venido haciendo, en la columna G, seleccionamos el rango que va desde la G5 a la G20. Luego nos vamos a datos. Datos, herramientas de datos, y nos vamos a validación de datos, tomando validación de datos. Correcto. Y, en este caso, como el mismo ejercicio se nos propone, tenemos que hacer uso de la opción lista. Seleccionamos lista, y en el origen colocamos los nombres de los 19 municipios pertenecientes a San Salvador. Todos separados, en este caso, punto coma. Uh-huh. Y le damos a aceptar. Bye. Me parece espectacular, Isaias, pero le voy a dar un, bueno, no solo a usted, ¿verdad?, sino a todos, un tip para no tener que escribir los 19 municipios dentro de una sola cajita, sino que vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a aprovechar, por cierto, a ver algo nuevo que no discutimos ayer. ¿Cómo eliminar una validación que ya esté hecha por nosotros? Los pasos son, al inicio, seleccionar el rango, y después entrar a validación de datos. Sin embargo, ahí usted ve en la esquina inferior izquierda, ¿qué dice, qué dice ahí? Borrar datos. Borrar todos. Borrar todos. Sí, borrar todos. Sí, borrar todos. Sí, borrar todos. Dele clic allí. Bye. Su validación desapareció, ¿sí o no? Sí. Sí. Tendría que darle a aceptar, ¿verdad? Sí, tiene que darle a aceptar. Sí. Ahora, ok, ahora trasládase al Google, al navegar, al, perdón, al buscador de Google. Vamos a ver si no me traba la compu. Abra una nueva pestañita ahí. En la cajita de búsqueda, escriba. Municipio de San Salvador. Uy. ¿Entra a ese sitio web? Ahí los tiene, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Entra a ese sitio web? Déjale más elementos. Ahí los tiene abajito, ¿verdad? Para que usted los copie y pegue. Acá está. Eso, va. Cópialos y pégalos desde ahí al Excel. Acá en cualquier columna. Sí, sí, lo puede pegar ahí a partir de la J, ¿qué? J20, ¿qué? ¿Dónde usted quiera? Va. Sí, lo va. Pero es que se lo está copiando de izquierda a derecha, es el lío. Dele deshacer. Deshacer, ¿sabe cuál es deshacer? Vale. Dele clic derecho a esa celda. Y en opciones de pegado especial, elija texto. Vamos a ver si funciona. No, tampoco, ¿verdad? Vale. Entonces vamos a hacer otra cosa. Tratar de escribir los 19 municipios nos va a llevar mucho tiempo. Lo vamos a intentar solo con unos tres. Asumiendo que son los 19. Vale. Pensemos en que tenemos tres municipios. Aguilares, Apopa y Cuscatancingo, por ejemplo. Escriba Aguilares en la primera, Apopa, luego Cuscatancingo. ¿Verdad? Bueno, ahora. Sombré el rango desde la G5, creo que era. Sí, G5 a la G20. Hasta la G20, correcto. Entre validación de datos. Elija, en permitir, elija lista. Y ahí, cabal, en ese botoncito, dale un clic. Marca el rangito donde están los tres municipios. Regresamos. Bueno, un momento, un momento. No me le dé a aceptar todavía. Sí. Bueno, ¿qué estamos viendo? Que hemos seleccionado el rango. Rango, por cierto, con celdas absolutas, desde la E22 hasta la E24. Si fueran los 19, pues habría que seleccionar las 19 celdas, obviamente, ¿verdad? Bueno, ahora veamos si el Excel manda a traer ese rango y lo coloca como lista. Dele a aceptar. Sí. Ahí está. ¿Funciona? Sí, funciona. Va. Ok. Muchas gracias, Isaías. A ver, los que estaban espectadores, ¿lo intentaron y le funcionó? Sí. Mire, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante en el Excel como es de abierto en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, ahora voy a explicar algo. Algo bien interesante también. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Aquí tengo, quiero ver, aquí tengo esta validación. Creo que la tengo aquí. Perdón. Quiero chequear si ya la tengo aquí. Ah, no, pues no. Ok. Quiero ver. Estoy pensando. Aquí en fecha de ingreso. Voy a hacer la validación. Se nos pide de marzo, desde marzo de 2010 hasta diciembre del 2017. Vamos a hacer lo siguiente. Tal y como ya me lo habían explicado. No, se lo habían explicado. Tenemos que meter aquí datos de tipo fecha. Desde, dijimos, desde el primero de enero del 2010. 01, clica. 03, clica. 2010. Hasta un máximo, fecha final del 31 de diciembre del 2017. Vamos a aceptar. Vamos a probar. Una fecha incorrecta. 9, clica. 05, 2005. Error, ¿verdad? Ok. Está bien. Está funcionando. Ahora, aquí arriba, voy a intentar con una fecha correcta. 02, 11, 2013. Vale. Fíjense que, hasta el momento, nosotros habíamos intentado estar escribiendo datos manualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, con mis dedos, yo escribo el dato correcto y presiono la tecla ENTER. Es decir, estamos introduciendo manualmente el dato. Pero, ¿qué tal que a mí se me ocurre hacer lo siguiente? Por ejemplo, me ubico en esta celda. Vamos a ampliarlo un poquito. Espérenme que no veo el zoom. Aquí está. Bueno, si yo agarro el cuadrito de relleno y arrastro, me está funcionando. Inclusive, digamos que la fecha de ingreso que yo puse aquí es el 31 de diciembre de 2017. Hasta ahí está bien. Si ya nos pasamos al 1 de enero del 2018, ya debería estar incorrecto. ¿Lo voy a hacer manualmente? 01, clica, 01, clica, 2018. Incorrecto. Ahora lo voy a tratar de hacer con el cuadro de relleno. Lo mismo. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? ¿Qué observan? Cuando lo puso manualmente, no lo aceptó. Pero si lo arrastra, sí lo continúa la fecha. Ah. Ah. ¿Tomemos nota de eso? No, no sé. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Los usuarios no están copiando datos ni rellenando celda. Y nos dice después. La validación de datos, el tema que estamos viendo entre ayer y hoy, está diseñada para mostrar mensajes y evitar entradas. No copiar y rellenar entradas no válidas, solo cuando los usuarios escriben. Hago énfasis en estas palabras, entradas, escriben los datos directamente en una celda. ¿Qué significa esto? Que si yo los escribo con mis dedos y le doy enter y el dato está incorrecto, la validación se va a encargar de decirme, eso está incorrecto. Usted no puede entrar los datos incorrectos. Entonces, quiere decir que solo funciona cuando nosotros damos un enter por cada dato que escribamos. Copiar y pegar no le hace efecto. Ni tampoco relleno, tal y como le hicimos aquí. Yo lo que hice fue rellenar de arriba hacia abajo. Ah, ahí me va a decir usted. Y entonces, ¿para qué me va a servir la validación? Si me pueden hacer truco. Sí, es bien cierto. Porque tal y como nos lo dice este artículo que yo me encontré, por cierto, ahí en una ayuda de Microsoft, ellos son los creadores de este programa. Bueno, pues solo va a funcionar si nosotros escribimos manualmente el dato y presionamos enter. Pero luego nos dice aquí, para impedir que los usuarios copien datos y rellenen celdas. Ah, mediante la operación de arrastrar y colocar lo que yo hice aquí. Aquí hay que ir a archivo, opciones avanzadas, opciones de edición y desactivar la casilla que dice permitir, arrastrar y colocar el controlador de relleno y la celda. Bueno, entramos, vamos a ver, archivo, opciones avanzadas y opciones de edición. Archivo, opciones avanzadas y opciones de edición. ¿Cuál es la que tendríamos que desactivar? Esta que dice permitir, arrastrar y colocar el controlador de relleno y celda. Ahora, la tendríamos que desactivar para que el efecto de copiar y pegar o arrastrar y colocar no funcione. Sin embargo, el artículo continúa porque nos dice después, después de haber elegido esta opción, que proteja la hoja de cálculo. No se lo puedo mostrar ahorita, porque lamentablemente estos pasos pertenecen a, pertenecen a el curso de Excel Intermedio, señores. Ahora, si usted lo quiere investigar por su cuenta, hágalo. No está de más, pues, que usted tenga un poco de iniciativa y diga, voy a aprender un poquito más. Al menos el profe ya me dijo el primer paso, ¿verdad? Que es desactivar la opción de permitir, arrastrar y colocar el controlador de relleno y la celda. Ya queda ahí como iniciativa para ustedes. Pues, no creo que sea gran cosa, ¿verdad? Pero sí, el tema de protección está destinado a estudiarse en el Excel Intermedio. Aquí todavía no. Además, sobre ese tema lleva por lo menos dos horas. Porque el tema de protección incluye varios detalles, ¿verdad? Que llevan tiempo, pues, explicarlos y entenderlos también. Porque hay diferentes tipos de protección. Si usted, como le digo, quiere investigarlo, pues ya a gusto suyo. A ver, ¿hay preguntas? Bueno, comentarios. Matemos los cuatro minutos que hacen falta, por favor, si no, me van a... En el otro módulo, usted seguiría con nosotros. Perdón, ah, ¿que yo siga con ustedes? Que si usted seguiría, ajá, que si usted seguiría con nosotros en el módulo que viene. Pues, si yo no he fallecido todavía, sí. Ah, sí. Pues, sí, porque uno no tiene que comprar la vida, ¿verdad? Y, de repente, se murió el profe. Se murió el ingeniero. Bueno, lo vamos a mandar las condolencias virtuales. ¿Cuántos módulos son por todos, Inge? Yo tengo entendido que son tres. Ah, ok. Es la primera vez que yo doy clases con inglés corporativo. Le soy honesto. Pero sí tengo entendido que son tres. En otras instituciones doy hasta cinco. Cinco, seis Exceles de diferentes tipos. ¿Verdad? Pero, pues, eso ya es de otras instituciones. A ver, ¿qué más tienen de preguntarme, consultarme, comentarme qué tal, cómo sienten las clases? Cuéntenme. Si tienen alguna sugerencia, yo con gusto, pues, yo les escucho. Soy abierto a las sugerencias. No me enojo, no me molesto. Prato de hacer una clase amena. ¿Una consulta? Dígame. ¿Una consulta? Según en el inglés corporativo de la plataforma que tiene, ¿qué deberíamos llegar de los laboratorios? A la semana tres. Ah, ok. La sesión tres, sí. Ajá. Eso es bien importante porque si no han completado todos estos ejercicios y exámenes, va a estar difícil que les entreguen su diploma. Así que, como decimos en buen salvadoreño, póngase las pilas. A ver, ¿algún otro comentario, pregunta, sugerencia? Cuéntenme. Todavía tenemos un minuto y ficha. Marisa, ¿qué nos cuentan? Pues, la verdad que está muy interesante, ingeniero, este módulo, ¿verdad? Sí, cualquiera diría que son cosas básicas, pero que realmente uno no las conoce a profundidad. Y les soy sincera, pues, yo trabajo con Excel un poco, no es mucho, ¿verdad? Pero ya cuando uno va dándose cuenta cómo se realizan ciertos movimientos, cómo se realizan, qué tablas, y por muy pequeñas que sean, pues, pero la importancia de conocer cómo uno puede facilitarse, ¿verdad? Elaborarlas. Sí, la verdad que es muy interesante. Sí me preocupa porque ahí voy poquito a poco resolviendo y retroalimentándome con lo que tiene la plataforma, ¿verdad? Y aunque uno lo recibe con usted, con eso reafirma, pues, el conocimiento, ¿verdad? Así es que, pues, yo espero seguir, ¿verdad? Hasta el avanzado. Espero no aplazar. Ojalá que sí. Muchas gracias, Marisa. Así que gracias a usted también, ingeniero. Bueno, ahí estamos listos. ¿Alguien más que quiera opinar, por favor? Yo sé que Lucero algo nos quiere decir. Pues, la verdad, las clases súper interesantes. Siempre hay algo nuevo de que poder uno aprender. Por ejemplo, yo en mi trabajo utilizo bastante el Excel. Y, por ejemplo, lo que nos, bueno, lo que me enseñó el día de ahora, yo no lo sabía. Entonces, son cosas nuevas que uno va aprendiendo a pesar de que uno ya lo utiliza, sino que siempre uno va aprendiendo a hacer las cosas un poco más sencillas. Y gracias por la paciencia que nos ha tenido, por cierto. Ah, ya está. Y para eso estamos, para eso somos su profe, ¿verdad? Pero, bueno, me alegro mucho, ¿verdad? Que estemos aprendiendo. Eso me satisface. Ya me he podido dormir tranquilo, ¿verdad? De que están funcionando las clases. Así que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana, a la misma hora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.